Porque yo lo que quería era dar a conocer poetas jóvenes desde que empezaron a escribir, es decir, desde las cosas que escribían en la edad de 15, 16 años, por la época de Lolita, ¿no? Esa es la metáfora. Y a la gente le cuesta mucho enseñar ese trabajo porque es como, yo ya no soy esa persona, me avergüenza enseñar esto, no quiero enseñarlo. Y sin embargo a mí me parece una cosa muy pura y muy imperfecta que me encanta ver, ¿no? Es un poco un fetiche. Y mi visión es que tras escuchar siempre que nuestra generación es crápula y que no hacemos nada y que somos generación perdida y basura, esta es la contestación mía a que nosotros lo único que hacemos es sobrevivir en la mierda que nos han dejado otros, ¿no? Un experimento que me había llevado a cabo. Y entonces, pues las últimas cosas que había estado haciendo era una revista que se llama Trasnochadas que se va convirtiendo en, van mutando. Todavía sigue en versión de prueba, pero van haciendo cosas muy chulas. Hay mucha gente que colabora que me motiva mucho como escribe y que tenga interés por participar. Y me surgió la posibilidad de hacer el programa para Radio Almayna. Lo preparamos un poco en la asamblea. Álex también ha participado en la gestación del programa. Hay mucha gente que también ha aportado ideas pero que no ha podido venir hoy. Y vamos a desarrollar este piloto a ver qué tal funciona. Quiero drogarme, pero me da miedo. Tengo miedo, así que leo sobre gente que se droga. Gente que se ha drogado y lo describe. Lo uso como una inyección sedante. Uso todo mi ingenio para sentir lo que sienten. Para ser ellos, los envidio. Busco en Google, me fredona. Busco en Google, éxtasis. Añado en Google, efectos. Bebo, me recreo en la absenta y retuerzo hasta su último efecto legalizado. Busco, quiero encharcar estos efectos y beberlos y bebérmelos en un vodka sabor frambuesa. Quiero sudarlo y hacer galletas de Navidad. Quiero invitar a mucha gente. A mucha gente a tomar el té, a comer mis galletitas de luz. Y que todos vomitemos y que nos riamos de lo corrido. Mis uñas rotas harán de nieve en el salón y saldríamos rodando por las ventanas. De fuera, los pinos nos recogerán las manos y haremos corros dando saltitos alrededor de un juega verde absenta. Busco en Google, lsd. Busco en Google, alucinógenos. Me pregunto en qué alucinó mi padre antes de morir. Decido no buscarlo en Google. Busco en Google. Si no sueno es que no estoy. Hoy no respondo. Si no sueño me baño en engaños. Añoro el cariño de un niño. A veces hasta llorar. La inocencia. No tiene precio y la roban. La frialdad está en el aire. Ya hay que respirar. Intenté ahumar la crudeza. Pero no hay cura. Quemaduras externas y sigo sangrando por dentro. La simpatía se escondió. Y casi pudre lo tierno. Las piedras me pesan. Por poco me hunden el cráneo en el pecho. Amor, gracia y desvergüenza de chaleco o antibalas. Salvavidas. Siempre hay una salida. La distancia me hace apreciar lo cercano. Lo demasiado pegado ya cansa. Siéntate a pensar. Levanta la vista y sé amable. Con lo que sientes me digo entre dientes y bailo con colores cálidos. Imagino lo pintable. Pasión, ilusión, esperanza. La luz es la alegría en tu cara. Me contagio de esa mirada tan clara. Se deshacen las penas. Se dilatan las venas. Circula la droga más dura. La dulzura más pura y sincera. Lo que de una sonrisa tu cuerpo genera. Vibro y borro tristezas. La locura más sana me llama. Hablamos en braille. Sí, gracias. Y bueno, yo creo que voy a hacer el turno al siguiente. Esto es algo, como tú decías antes, esto es algo más inmaduro. No lo escribí hace mucho, pero sí que lo escribí como escribía antes. Y me he dado cuenta de que soy una adulta, tristemente, ¿sabes? Y hay muchas cosas que no quiero perder. Y que me doy cuenta de que poco a poco las voy perdiendo. Y me doy cuenta en detalles muy tontos. Y este fue uno de ellos y lo vi clarísimo. Y en el pasillo Verónica, Verónica. Y en el baño otra vez ese señor con barba, con una cicatriz grande, mirándome desde el espejo, entre las velas, como en una extraña ceremonia para la que me estaban esperando. Y lo peor no eran las imágenes, las visiones. Lo peor eran las voces. Las voces alegres, las risas en mitad de semejante espectáculo siniestro. Los chillidos ausentes de los que vivían allí. Si es que aquello existía y alguien, por muy monstruo a tres cabezas, pudiera vivir allí. Horrible, sin Dios, sin sentido, como en un cuadro del bosco. De ahí cogí la manía de dormir con la puerta cerrada. Si la dejaba abierta tenía la opción de huir en caso de ataque repentino, pero ya saben, el miedo paraliza. Además, mejor la oscuridad que la penumbra. La puerta abierta siempre daba figuras sospechosas, despellos fantasmagóricos y cosas que cambiaban de sitio. La puerta abierta daba el pasillo de los mil posibles, de mis peores egos disfrazados de perritos y gatitos de peluche, mirando con sus ojos disecados desde el estante, debajo del crucifijo y justo al lado de la niña de Derrín. Así que la cerraba y la manta hasta arriba. De ahí aprendí a convivir con los peores espectros, con una imaginación extremadamente avanzada, de precisión láser, casi alienígena, y entablar conversación con cuasimodos y otros seres realmente ruines. La otra noche lo estuve pensando. Hace siglos que no me visitan. Lo estuve dando vuelta. ¿En qué punto del trayecto perdí este universo? Me dio pena verme adulta, así, de repente, a la caverna de la imaginación rudimentaria. Y solo pude darle dos respuestas lógicas que justificaran mi pérdida. La certeza de que una lamparita bastaba para matar esos bichos. Y la certeza de que los peores bichos actúan sin piedad ni en plena luz del día. Y bueno, pues ya está. Si esto no va... ¿Tú cómo te ves para intentar regularizarla? Yo no tengo ni idea de guitarra, absolutamente. ¿Te esto queda bien? Ya me gusta. Déjame un poco, no, si quieres. Buscaba que la vela, aunque normal, tuviera algún secreto más que un poco de luz tenue. Casi me da una insolación porque anduve muchas horas paseando junto al mar para ver si así algo me inspiraba. Tantas horas, tanto tiempo, si te fijas es muy repetitivo. Quería que me invadiera otra vez, no sé por qué, una frenética eyección de esos y nunca escribí los que esperaba. Ni los versos de la rama, ni los del guante roto. Ni siquiera un verso de niño al cien por cien. Llegué a escribir y me sentaba concentrado ante un papel en blanco. Todo un ritual, mucho silencio. Las luces bajas, meter la pluma con meticuidad en el pintero y muy despacio soportar la punta en el papel para ver lo que hace. Venga, intenta recordar esos paseos. Pon un poco de música suave. Tiene que haber algo con un tanto kilómetro de costa con la misma ola todo el tiempo. O, inspírate, en algún verso perfecto de Machado. Camina ante mi camino y después de un rato de silencio se hace camino a lembrar. Otro silencio, removiendo un poco la memoria. Sé que entonces sí que supe hacer cosas bonitas nunca si lo único que había delante era solo un papel. Saqué un trozo de verso que mereciera ser leído. Poetas, no hay poesía. Y si la hay tendrá que ser de otra manera un grito sordo, no ser el grito sordo de un desesperado. Si el grito es de un nuevo poeta que anda buscando inspiración y las olas se embrujan, sí, pero convertir eso en poesía es un proceso diferente. Casi un ritual. Ruido en la sombra que tal vez cobre forma en el papel o se va a ello en la siguiente ola. No. No me vengas con demagogia barata. No me vengas con que si el político corrupto. Ni que si el banquero estafador. Y que si el banco que roba viviendas. Hombre, ya. Que ya está bien. Que siempre estás con lo mismo. Que si la familia real y su presupuesto. Que si roban el dinero público. Que si el empresario favorecido. Que si la hambre de los niños. Que ya sabemos todo eso, hombre, déjalo ya. No me vengas con eso. Vamos a lo importante. Dime, dime. El paisano ese. El que tira la piedra del escaparate del banco ese. Dime. ¿Es o no es acaso un delincuente?